Pasaste a mi lado Con un gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volvieron hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar en mi desprecio Me restallo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar en mi desprecio Me restallo de ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Música 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 Música